¡Esta tendencia, como muchas otras modas ridículas, se ha originado en los Estados Unidos de América, hace solo un par de meses. De ahí se ha extendido por el resto del mundo desarrollado anglosajón, que copian muchas de estas tonterías, y probablemente no tardarán en verse las versiones hispanas de esto. Consiste en lo que veis, disfrazarse de payaso y dedicarse a asustar a la gente. Cuando surgió en el estado de Carolina del Sur, se pensó que era una promoción publicitaria para el lanzamiento de una nueva película de horror titulada Trece. Que está a punto de aparecer en el mercado y que va sobre un clan de payasos sádicos. Fuese publicidad o no, el caso es que la tontería ha hecho la suficiente gracia a algunos, como para perderse en bosques y carreteras vestidos de payasos, a menudo llevando algún instrumento amenazador y a balanzarse sobre la gente con el claro propósito de asustarla. Alguno, por supuesto, el tiro le sale por la culata y el susto o la paliza se lo llevan ellos de vuelta. En fin, que la tendencia ha pegado lo suficientemente fuerte como para que aquí en Australia, donde resido, la policía del estado de Victoria haya emitido una advertencia al respecto. Como para que payasos profesionales hayan expresado su preocupación por el riesgo que puedan correr de ser atacados. Y como para que el famoso escritor Stephen King, autor del libro y la miniserie It, en el que un payaso sádico secuestra y come niños, haya escrito este tuit recordando a todo el mundo que los payasos están aquí para hacernos reír y no asustarnos. Y eso es todo en este vídeo porque el tema tampoco merece mayor atención. Otra de esas modas que no conducen a más que a que antes o después ocurra una desgracia para alguien. Si quieres descubrir alguna otra moda que ciertamente no va a cambiar el destino de la humanidad, aquí te dejo esta de fotografiarse los testículos con el paisaje de fondo o esta otra de fingir tu propio funeral. Y en la descripción del vídeo te dejo toda una lista de reproducción sobre tendencias similares. Entonces, explórala a ver cuál de todas te parece más ridícula. ¡Hasta la próxima!